Se habían convertido ya en unos especialistas de la cumbia norteña también. Encuentro Norteño nos muestra cómo se baila la cumbia. Bien, continuamos aquí, mis amigos, en el programa Grupero de México con el Encuentro Norteño. El Encuentro Norteño que va este fin de semana, estará por aquí en Nuevo León. Luego el siguiente día va a estar en Dallas, Texas, allá en Dallas for World. Y luego, mis amigos, regresa hasta Villa de García el domingo. ¡Oh, qué carrera les espera a Encuentro Norteño! Así son los grupos, mis amigos. Y ya que se picaron para bailar, ahí les va una que sí pica, le dicen la hormiguita. ¡Encuentro Norteño! Salió la hormiguita, salió del ojito, salió la hormiguita, salió del ojito. ¡Ay, para cantarse, ay, con su hormiguita! ¡Ay, para cantarse, ay, con su hormiguita! ¡Ay, con su hormiguita! ¡Ay, con su hormiguita! ¡Ay, con su hormiguita! A ver los de este lado que pasó O sea, malitas arriba a todo Monterrey La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hicha, porque es venenosa Cuando pica hicha, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Salió la hormiguita, salió del hoyito Hay para juntarse a los hormiguitos Hay para juntarse a los hormiguitos Hay para juntarse a los hormiguitos Hay que ser digno, hay que ser digno La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica y hicha, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Y una escala de Monterrey ¡Órale! ¡Gracias! Con soltero Que es un hombre pero muy conocido y tiene su propio show ¡Órale, órale, órale, primo! Al Jesús Soltero Yo lo vivo de Jesús Soltero para vernos, para ver en tu correo Bien, vivo en ti Bien, bailando Gozando Bailando todo el mundo Disfrutando ¡Gracias!